qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a la cocina de marilia donde todo lo hacemos al vuelo de paja para el día de hoy le tengo tres recetas en una una un delicioso escabeche el cual lo podemos acompañar con muchas preparaciones dos un curtido el cual utilizaremos para unas ricas y deliciosas pupusas y otras recetas también y una salsa de tomate así es que si les gustan estas recetas quédense conmigo y yo les doy el proceso y los ingredientes a continuación para nuestro escabeche tenemos acá los ingredientes vamos a utilizar tres o cuatro cebollas medianas ejotes una zanahoria una y la mitad vamos a utilizar chiles morrones o pimientos de diferentes colores aquí tenemos un amarillo un rojo un naranja y verde y también para esta preparación vamos a utilizar una lata de jalapeños dos cucharadas de azúcar un poquito de orégano unas hojitas de laurel vamos a utilizar sal aceite vinagre y agua quédense conmigo y vamos a comenzar a preparar nuestras verduras para poder hacer este delicioso escabeche por acá tenemos nuestros cejotes los cuales los vamos a partir por mitad si ustedes quieren lo pueden hacer con la mano o con el cuchillo vamos a partir todos por mitad según el tamaño que ustedes quieran no importa no importa si quedan del mismo tamaño o no lo pueden hacer como les digo con la mano o con el cuchillo ya tenemos acá nuestros cejotes estos cejotes ya los teníamos despenados ya les habíamos quitado la la venita que trae y están limpios ya desinfectados también ahora vamos a partir nuestra cebolla la cebolla si ustedes quieren la pueden partir de esta manera o así en julianas o plumas como le llaman a algunas personas vamos a partir de esta manera miren que queda la harita vamos a seguir partiendo el resto para continuar con lo demás ya tenemos acá lista nuestra cebolla ya cortadita ahora vamos a cortar nuestras zanahorias vamos a cortar con el largo que nosotros deseemos darle vamos a cortar primero así en láminas no tan delgadas vamos a cortar y luego vamos a hacer pequeños bastoncitos que no queden tan gruesos para que no cueste que se cocinen miren ya tenemos listas nuestras zanahorias ahora vamos a cortar los pimientos tenemos por acá nuestros pimientos vamos a cortarlos uy ya se me va a caer esto uy ya se me va a caer esto vamos a poner por acá vamos a quitar las semillas vamos a quitar un poquito la la venita que trae por acá en medio lo dejamos limpiecitos y luego cortamos julianitas y así vamos a hacer con todos los pimientos ya tenemos acá cortado casi todo bueno como ven miren aquí ya tengo los pimientos tengo la zanahoria tengo nuestra cebollita y nuestros cejotes ya listo así es que en estos momentos ya vamos a proceder a cocinarlos por aquí tenemos ya nuestra sartén donde vamos a cocinar nuestro escabeche lo vamos a calentar para luego empezar a cocinar todos estos vegetales ya está caliente nuestra sartén le vamos a agregar un poquito de aceite en un mucho y vamos a agregar primero los cejotes porque son los que cuesta que se cocine un poco más vamos a agregar sal y lo vamos a agregar y lo vamos a agregar hasta agregar un poquitito cuando ya estos cejotes se pongan un poco verdecitos y comiencen a ablandar le vamos a poner la zanahoria y le agregamos un poco más de sal y lo mezclamos antes yo acostumbraba a cocinar todos estos vegetales por separado pero ahora pues siento que es más rápido hacerlo de esta forma solo hay que ir hirviendo las verduras que llevan más tiempo de cocción vamos a dejar acá los cejitos para luego ir poniéndolas de más oscuro verduritas miren esto está quedando listo vamos a agregar aquí las hojitas de laurel para que vaya perfumando nuestras verduras, nuestros vegetales y vamos a esperar un ratito más a que empiece a ablandar la zanahoria para poder agregar el resto de vegetales ya los cejotes y zanahorias ya comenzaron a ablandar entonces aquí le vamos a poner nuestra cebollita vamos a separar un poquito porque a veces nos quedan un poco pegaditas vamos a poner más sal y aquí vamos a agregar también nuestros pimientos y miren esta variedad de colores que delicioso vamos a agregar más sal la que ustedes consideren necesaria vamos a mover un poquito luego lo vamos a dejar ahí a que sude un poquito y luego regresamos vamos a mover un poco nuestros vegetales para que se vayan cocinando muy bien y miren que rico se ve esto y los colores deliciosos miren miren vamos a dejar un poco más ahí para que se ponga un poquito transparente la cebolla y luego lo sacamos miren ya nuestras verduras ya nuestras verduras, nuestros vegetales ya están ya nuestras verduras, nuestros vegetales ya están los vamos a sacar y los vamos a poner a escurrir un poquito a y no tienen mucho mucho líquido pero lo vamos a dejar un ratito ahí, mientras vamos a seguir con nuestra preparación. Miren, por acá tenemos dos cucharadas de azúcar, las vamos a disolver en dos tazas de agua, bien disuelto, se lo agregamos aquí en un pobo y le agregamos el vinagre blanco. Vamos a mover, vamos a mover muy bien para que se termine de deshacer el azúcar que lleva. El azúcar y el agua es para balancear la acidez. A veces el vinagre viene demasiado ácido, entonces es necesario agregarle agua y un poco de azúcar para balancear su acidez y nuestro escabeche no nos quede demasiado ácido. Bueno, vamos a esperar a que nuestros vegetales se fríen un poco para agregarlos al vinagre. Como ya está un poco frío estas verduritas, las vamos a agregar al vinagre. Todavía están un poquito calientitas, pero lo vamos a agregar así para continuar con nuestra otra receta. Y miren, tienen que procurar que el vinagre cubra lo que son los vegetales. Y acá le vamos a agregar un poco de orégano. Lo vamos a agregar así de esta manera, porque el orégano le va a dar un aroma y un sabor delicioso a nuestro escabeche. Y aquí le vamos a agregar un poco de nuestra lata de chile jalapeño. No se lo vamos a poner todo. El juguito sí se lo vamos a poner todo y quizás la mitad de los chiles picados que vienen ahí. Porque a nosotros nos gusta mucho el picante, así es que le ponemos un poco a nuestras comidas. Y miren. Aquí está nuestro escabeche ya listo. Lo vamos a dejar enfriar y nosotros seguimos con nuestra próxima receta. Para nuestra próxima receta vamos a usar un pedazo de repollo, un chile jalapeño, una zanahoria, una cebolla morada, cilantro, orégano, sal y vinagre que ya lo tenemos sirviendo para adelantar el proceso. Y le vamos a comenzar picando con nuestro repollo. Lo vamos a picar lo más fino que podamos. Vean, por acá tenemos ya nuestro repollo picado. Vamos a agregarle agua caliente, ya la tenemos aquí lista. Lo dejamos unos cuantos segundos ahí. No lo vamos a dejar mucho tiempo porque no queremos un repollo recocido. Queremos que nos quede un poco crujiente. Así es que lo vamos a dejar un ratito y luego lo sacamos y lo escurrimos. Luego lo regresamos a nuestro bol. Estamos haciendo nuestra preparación. Y ahora así. Aquí agregamos la zanahoria. Yo le pongo bastante zanahoria para que quede bien colorido. Vamos a agregar la cebolla morada. Esto le da un sabor delicioso. El cilantro y el jalapeno. Vamos a echar todo. Porque todo va para adentro. Le vamos a agregar sal. Y orégano. El orégano le da un toque rico a nuestro cuchillo. Y movemos. Se nos hace más fácil comer. Y ya lo tenemos listo. Por acá ya solo nos resta agregarle el vinagre. Por acá tenemos ya nuestro curtido terminado. Solo le vamos a agregar el vinagre. Este es vinagre casero. Hecho con cáscara de piña. Entonces le vamos a poner este vinagre. Lo vamos a mover un poquito. Lo vamos a rectificar de sal. Si le falta le ponemos más. Le ponemos más sal. Al gusto. Y ya está listo nuestro curtido. Para nuestras frijusas. Y para otras preparaciones también. Si le falta aquí este vinagre. Lo podemos poner más. Hasta que quede bien cubiertito. Para que se curta bien. Por eso es curtido. Y bueno. Ya lo tenemos aquí listo nuestro curtido. Vamos a esperar a que se enfríe. Para envasar. Para nuestra siguiente preparación. Vamos a necesitar 20 tomates maduros. Una cebolla. Un chile jalapeño. Porque no nos gusta mucho lo picante. Dos dientes de ajo. Unas hojitas de la ovel. Vamos a ocupar cilantro. Orégano. Y sal. Y por acá tenemos ya agua. Este casi hirviendo. Donde vamos a poner nuestros tomates. Nuestra cebolla. Vamos a poner a cocinar. Esta agua ya casi está hirviendo. Ya lo podemos poner. Ya pusimos los tomates. Ya los tenemos acá. Le vamos a poner este. Una cebolla. Ya le pusimos ahí los ajitos. Las hojas de laurel. El jalapeño. Vamos a esperar a que estén bien cocinaditos. Para luego licuarlos. Y poderles poner el orégano. El cilantro. Y la sal. Así es que esperamos hasta que estén nuestros tomates. Vean. Por acá tenemos nuestros tomates. Ya están. Ya están cocidos. Los vamos a sacar. Los vamos a poner a nuestra licuadora. Para licuarlos. Acuérdense que aquí nosotros. Licuamos los tomates. Con todo y cáscara. No desperdiciamos nada. Y ya está. Y ya está. Vamos a pasar nuestros tomates por acá. Porque vamos a ocupar esa misma olla para volver a poner nuestra salsa. Tenemos acá nuestra salsita. La devolvemos al fuego. Y continuamos con el resto de los tomates. Aquí todavía no le hemos agregado el cilantro a esta salsita. Ya tenemos aquí toda la cebolla. Los ajos. Aquí sí le vamos a agregar ya el orilla. Le vamos a agregar el cilantro. Y lo vamos a poner en licuado. Ya le vamos a poner poquita sal. Vamos a agregar un poquito de esta misma agua donde hervimos los tomates. Para que no quede demasiado la espesa. Y lo vamos a licar nuevamente y lo traemos a nuestra olla. Ahí está el reto de nuestra salsa. La vamos a mover. Vamos a rectificar de sal. Me falta un poquito. Mmm, quedó algo picosita. Vamos a agregar un poquito más de nuestra agüita de los tomates porque la siento muy espesa. Ahora sí. No tiene que quedar ni muy caldosa ni muy espesa. Lo vamos a esperar a que hierva. Y ya queda lista nuestra salsa. Y bueno. Miren, ya nuestra salsita ya está. Ya está cocinada. Miren, hoy vamos a dejar que se enfríe. Igual para poderla envasar. Y bien amigos. Por acá tenemos el resultado final de nuestras tres recetas. Por acá tenemos ya envasado nuestro escabeche. El cual utilizamos normalmente para nuestros panes con pollo y para los tamales de masa. Y también se puede utilizar como ensalada para las preparaciones como pollo, carne, pescado. Le va muy bien este escabeche. Por acá también tenemos el curtido que vamos a estar utilizando para nuestras pupusas. Y también podemos usar este mismo curtido para enchiladas, para pastelitos, para comer con frijoles, para acompañar varias recetas. Así que tenemos ya acá también nuestro curtido. Y acá tenemos nuestra tercera receta, como es nuestra salsa de tomate. La cual también vamos a utilizar para nuestras pupusas. E igual también la podemos ocupar para las enchiladas, para los pasteles, para los huevos estrellados, para muchas recetas también. Así es que hagan estas recetas y van a ver que van a tener un acompañamiento para diferentes preparaciones. Y bueno, si les gustó esta receta, por favor denme un like, compartan, suscríbanse y no olviden que todo esto lo hicimos al vuelo de pájaro. Muchas bendiciones para todos y disfruten estas tres recetas en sus diferentes preparaciones. Bendiciones a todos.